Esto es impresionante, la caravana no termina más, le tocaron el culo a la gente, le tocaron el culo al pueblo, al pueblo de verdad, no a los comprados, no a los choripaneros, le tocaron el culo, bueno, tope nota señores, Albertito empezá a tomar nota, ¿a quién vas a seguir? ¿A Cristina o al pueblo? Acá lo tenés, el pueblo se empieza a parar de pata hermano, se equivocaron, esta vez se fue de mambo, se creen que se puede llevar a todo el mundo puesto, están equivocados, la gente se hartó y esto recién empieza, empiecen a pensar lo que hacen, esta es una ciudad súper tranquila, miren lo que hace, ustedes lo están provocando, tienen la posibilidad de cambiar, ¡Gracias!